Estoy muy contento, creo que como bien menciono siempre hay que tener mucha humildad, mucha humildad para seguir trabajando al máximo y saber que bueno, es parte del camino hacia el objetivo que queremos llegar, entonces con mucha humildad trabajando y la verdad de mi parte muy feliz y agradecido con Dios, como siempre te lo digo. Oye Ramón, ¿cómo logró América esta transformación defensiva? Porque al principio del torneo era, así decirlo, el punto más débil y hoy se han fortalecido hasta ser una de las mejores de la liga. Pues yo creo que el trabajo, el trabajo ha sido incansable, la verdad que es un trabajo, como bien lo digo, no solo de la línea defensiva, sino de todo el equipo que se entrega al máximo, que todos corren parejo, entonces creo que es el resultado, el esfuerzo del grupo, ¿no? Ramón, ¿cómo ha sido para ti el regresar al América, no tener muchos minutos, ahora ser titular y que además la defensa va progresando, ¿no? Y que ahora dicen que hasta inclusive Jaime Lozano ya está pensando en ti, ¿no? No, pues la verdad que muy agradecido con Dios, es un sueño para mí estar aquí, es el club más grande de México, el club de mis amores y bueno, el tener la oportunidad y dar lo mejor de mí para levantar la mano y bueno, siempre tratar de aportar lo mayor al equipo, lo mejor de mí y muy contento, la verdad, muy contento y siempre con mucha humildad, con los pies en la tierra y bueno, dejando en manos de Dios mi camino. Ramón, buenas noches, pero ¿cómo tomas la noticia hasta que empieza a trascender? A ver, me imagino que te llega de golpe el hecho de lo que decía Julio, no tener minutos, venir acá y que hoy se esté hablando de selección mexicana. ¿Qué te digo? Ahora sí que hasta que no haya algo oficial, pero la verdad que el estar ahí en el radar es para mí algo muy bonito y sería un sueño indescriptible poder formar parte de la selección mayor como siempre lo he mencionado, entonces bueno, paso a paso con mucha humildad y bueno, manos de Dios para ver qué viene, ¿no? ¿Era cuestión de confianza lo que necesitabas? ¿Por lo cual no tenías a lo mejor de los minutos? ¿Hoy tienes esa confianza que no te habían dado? Sí, la verdad que como bien digo, la confianza de parte del cuerpo técnico y del equipo, de todos los jugadores que me han arropado de la mejor manera, creo que es fundamental y bueno, me siento muy, muy a gusto y muy, muy feliz. Gracias.